El talibán, entre tanto, le contesta ahora, nada más y nada menos, que el príncipe Harry, después de que éste revelara más cosas, ahora reveló que mató a 25 personas durante su servicio en Afganistán. ¿Por qué habrá hecho esto? Pues según extractos del libro llamado Spare del príncipe Harry, publicados por el periódico inglés The Guardian, pues el duque de Sussex afirma que voló en seis misiones donde mató a más de dos decenas de enemigos, algo de lo que no está ni orgulloso ni avergonzado. Tras las revelaciones, los talibanes ahora expresaron su furia y se están burlando de Harry, llamándolo un perdedor, afirmando que él está luchando por mantener un lugar en la familia real. Y yo creo que se está jugando la vida. La vida se la está jugando. Y estaba leyendo muchas cosas alrededor de esto y no solo los talibanes le han contestado también, parte del Ministerio del Interior de Inglaterra, un comandante que formó parte en el tiempo en el que estuvo Harry y decía, estás rompiendo el secreto militar, que es que tú jamás platicas de ese tipo de cosas. Hay cuatro acuerdos militares muy importantes dentro del ejército y los cuatro los ha roto el príncipe Harry. Entonces están muy molestos en Inglaterra, no solamente la familia real, sino también el ejército, porque él nunca debió haber platicado este tipo de cosas. Ahora, también se me hace muy delicado que siga contando cosas tan íntimas. 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 De su vida personal también. Como con quién hizo el amor y con quién no. Yo aquí le diría, ya me traen hasta la coronilla con todas estas cosas. Yo de verdad que al principio era súper defensora de Meghan y Harry, siempre se los repito aquí en la mesa caliente, y creo que han cruzado un límite. En el libro da detalles de con quién perdió la virginidad, dice que fue detrás de una barra en un bar con una mujer mayor y que le daban nalgadas. O sea, qué necesidad de tener tanta información. Ninguna necesidad. Y además, también lo que veo tan extraño y oportunista, permítanme decirlo, es que si ya hicieron un documental de su vida, dizque contando todo, ¿por qué dejaron fuera todos estos detalles? Dinerito, dinerito. Es que ahí le veo la cosa. Es por dinero y es porque están dejando todo en un libro. A los 35 años, no, pues escribe una autobiografía, te faltan muchos años. El documental es por todo lo que les pasó y su salida de la monarquía. En este libro, ahí le está platicando su vida, su historia desde chiquillo. La idea de Harry, desde un principio ha sido, y según lo que él dijo, es proteger a su esposa, proteger a sus hijos. Pero lo que él está haciendo es todo lo contrario. Ayer comentábamos que él está recibiendo ayuda psicológica. Bueno, pues yo la verdad que no entiendo nada. La psicóloga no sabe lo que es. Sí me parece que está muy bien que exprese las cosas que a él encuentra injustas, pero creo que está hablando unas cosas que ponen en peligro a muchas personas. Y a él mismo y a su familia también. Porque imagínate los talibanes enojados ahorita. Y ahora, yo si voy a... Además los trapos se lavan en casa. Yo espero que todo esto que está saliendo y que supuestamente se esté filtrando sea mentira. Y de verdad que ese libro que compré ayer no esté ahí. Pero Veronica, no deberías haber comprado el libro para darle dinero a la familia. Yo es que lo quiero leer de verdad para ver si eso dice. Se lo puedes buscar a otra persona que lo tengan por ahí. Pero bueno, como tú estabas hablando... Nosotros no se lo pedimos. Exacto. Un psicólogo. Sabes que muchas veces recibes terapia de la persona equivocada también. Ah, también puede ser. Hay terapistas y hay terapistas. Hay que tener muchísimo cuidado. Gracias. 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 Gracias.